El eritasma interdigital es una patología que se produce por una infección bacteriana en la zona de los dedos. Normalmente los pacientes tienen descamación de la piel en esta zona y a veces cursa con pícor, irritación o enrojecimiento. El diagnóstico se realiza en consulta gracias a este aparatito, que es una luz de GUT que emite una luz ultravioleta y gracias a esa luz, cuando enfocamos la zona afectada, esta bacteria en concreto emite una fluorescencia de un color naranja muy intenso. Para tratarlo, lo que haríamos sería aplicar un antibiótico para eliminar la bacteria y luego la piel poco a poco se iría regenerando.